Hola, les damos la bienvenida a Los Clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y relevancia actual. En este episodio de Los Clásicos les presentamos un reportaje posterior a las elecciones municipales de 2017 en Nicaragua. Según los datos del Consejo Supremo Electoral, el Frente Sandinista ganó en ese entonces 135 alcaldías, mientras que otros partidos lograron el control de 18 municipalidades, siete de ellas ubicadas en lo que se conocía en los 80 como el Corredor de la Contra. Estas alcaldías opositoras fueron víctimas del saqueo público ejecutado por los alcaldes salientes. El periodista Wilfredo Miranda viajó hasta esas ciudades para constatar la denuncia de alcaldes, concejales y técnicos municipales. En el Coajinotega, hasta una radioemisora fue sacada del aire y saqueada, y las cuentas heredadas fueron de apenas 4 mil dólares. En la Trinidad Estelí, el saqueo incluyó 22 computadoras de un centro municipal que quedó registrado en los videos que tomaron los pobladores con sus celulares. Veamos el reportaje realizado en febrero de 2018, que registró también las denuncias de saqueo en Camuapa, Huivili, San Sebastián de Yalí, el almendro y murrá. Isidro Irías es el nuevo alcalde del Coajinotega. Ganó las elecciones municipales como candidato de Ciudadanos por la Libertad. Irías asumió su cargo el pasado 19 de enero. Desde ese día, ha dividido sus tareas en dos flancos. Primero, atiende a los pobladores que llegan a su despacho. El resto del tiempo se dedica a documentar lo que él llama el saqueo de la alcaldía, perpetrado por el Frente Sandinista. Sillas plásticas había aquí más de, tengo entendido, cerca de 100 sillas o 100 sillas plásticas y desaparecieron más que estas, como unas 5 o 6 sillas. Empezaron a hacer un inventario nuevo, a dejar en el inventario lo que iban a dejar. Según Irías, la administración del sandinista Raúl Acevedo Lara le heredó un mobiliario incompleto, una flota vehicular dañada y deudas por 5 millones de Córdobas. El CUA es una de las siete alcaldías en las que las nuevas autoridades denuncian saqueo. El alcalde nos había dicho que iba a dejar 15 motos, dejaron 12. La mayoría están malas, hay que repararlas. Lo que necesitamos aquí de estas motos es tren de arrastre, sistemas de freno con sus cables, quijadas y discos de cloche, baterías, los sistemas eléctricos no sirven, llantas no tienen. La alcaldía del CUA posee tres camionetas. La más nueva se asignaba al alcalde. Las otras dos serán usadas por el secretario del Consejo Municipal y el secretario político del Frente Sandinista en la región, José Aníbal González. Ese vehículo es el más dañado. Esa camioneta no sirve la cremallera, no sirven los racking, no sirven terminales de dirección, las balineras de las patentes están desgastadas, cruces cardánicas, su vida útil ya lo dieron y todavía falta revisar lo que es disco de cloche, diferenciales, el sistema de acoplamiento de acopladores, el diferencial delantero no sirve. Es un representante del Frente Sandinista como Frente Sandinista, pero considero que no es una autoridad porque no hemos sabido que sea nombrado por la presidencia en un cargo público. La maquinaria de la municipalidad también presenta daños. Sí, el bajó tiene el brazo, le digo yo, el balde, el brazo está dañado. Las llantas ustedes pueden ir a filmar, están como decimos nosotros pelonas, una está ponchada y le dejaron el brazo ahí, puesto ahí para que la llanta no se mire que está apachurrada pero está desinflada. Ni siquiera una estación sismológica se salvó, los paneles solares que le proporcionaban energía desaparecieron. Mientras pasan los días, las nuevas autoridades encuentran indicios de que el saqueo inició desde mucho antes que el sandinismo perdiera en las elecciones. Por lo general, estos filtros cuestan 500 cordobas, un filtro de combustible. Yo los he comprado en 500, 550 cordobas en este municipio, pero encontré esta factura ahí que dice un filtro de combustible en 1.320 cordobas. Entonces, me parece injusto. Usted sabe la conciencia de cada quien, pero dentro de la camioneta café. Ahí lo encontré este recibo yo. Era para un filtro de combustible de ella. La cabina de Radio Bozahuas quedó vacía. Después de que el Frente Sandinista perdiera las municipales, Telcor emitió una resolución en la que cancelaban la frecuencia de esta emisora, propiedad de la alcaldía del CUA. No dejaron nada. Como para taparle el ojo al macho, como decimos nosotros, dejaron unas computadoras que funcionaban para Enatec, que estaban inventariadas a nombre de la alcaldía. El transmisor fue decomisado y tampoco se sabe su paradero. Pero si le suspendieron la frecuencia a todos los instrumentos de la radio, ahí deberían de estar. No tenían por qué sacarlo. Calles para el Pueblo es uno de los programas sociales insignias del gobierno del comandante Ortega. Pese a que en la propaganda oficial el mérito se adjudica a la pareja presidencial, cada municipalidad debe pagar por esas obras. En el caso del CUA, representa una deuda heredada de 3.240.743 Córdobas. El secretario del consejo, don Douglas, emitió unos certificados del consejo. En esos certificados dice que el consejo aprobó, con esa misma transferencia del año 2018 pagaron a un contratista que se llamaba, que se apellido Bermúdez, un millón cien mil pesos. En total, la administración sandinista dejó una deuda de 6 millones de Córdobas. 1.700.000 Córdobas corresponden al pago de 20 indemnizaciones a exfuncionarios sandinistas. Las liquidaciones fueron calculadas al margen de lo que establece la Ley del Trabajo, recorriendo en su lugar a la cláusula 37 de un convenio colectivo, que contempla el pago de dos meses de salario ordinario por cada año elaborado. La liquidación más jugosa corresponde a Félix Rosales Cano, quien fungió hasta el 5 de enero pasado como gerente municipal. Él recibirá 419.148 Córdobas de indemnización. Nosotros desconocíamos por completo de ese convenio que existía. Hasta ahora que le hacen entrega al nuevo gobierno, es que nos damos cuenta de que hay un convenio. Según el texto, el convenio colectivo fue aprobado el 30 de junio de 2017. Jenny Domínguez Montes aparece como parte de la junta directiva del convenio. Sin embargo, ella fue notificada para firmar el documento tras las elecciones municipales, después que el Frente Sandinista perdió en el CUA. Después de las elecciones, yo escuché rumores de que se iban a volver a formar el sindicato, incluso la vicealcaldesa lo formó, pero después lo formaron por otra parte. Y después me dieron a conocer de que era parte de la directiva del sindicato. Pero, para ser sincera, pues no tengo conocimiento de decirte que sé que dice la ley. Dicha ley, pues, no. ¿Vas a decir que ni siquiera te consultaron para la independencia directiva? Hasta después de que se hizo ya una reunión, ya dijeron de que los fulanos de tales conformaban la directiva del sindicato. Hasta ahora, el alcalde Irías ha hecho cambios de personal únicamente en cargos de confianza, pero asegura que no piensa despedir a nadie. En ese convenio colectivo ellos dicen que acordaron con el alcalde de que debería de pagársele dos meses por año trabajado. ¿Ves? Algo que yo creo que es ilógico, pero como es un convenio, hasta ahí no, pues, no sé qué vamos a hacer, pero es un robo, considero yo. El estado de las cuentas de la alcaldía del CUA es otro dolor de cabeza. La administración sandinista entregó 124.777 córdobas en la cuenta bancaria, es decir, apenas 4.036 dólares al cambio oficial, una suma con la que no alcanza ni para pagar la tercera parte de la indemnización del exgerente municipal. Otra deudredada es el pago de planillas ajenas a la municipalidad. Aquí hay trabajadores trabajando en otras instituciones del estado que la alcaldía le estaba pagando. Y ahí tengo pruebas de ello que son las planillas, los pagos, y estamos hablando como de 80.000 córdobas de planillas, trabajadores del CDI, que para mí no le compete a la alcaldía pagarle. Todas estas disposiciones, como la del convenio colectivo, pasaban por encima del consejo municipal. Cuando había sesiones y se daba de que teníamos que aprobar algo, aunque nosotros no lo aprobáramos, ellos lo daban por aprobado porque decían de que se iba a hacer, porque era una orden que venía de arriba, que venía de Daniel y que la tenían que cumplir. Bismarraio, del Partido Liberal Constitucionalista, ha vuelto a la alcaldía de la Trinidad, municipio de Estelí. Gobernó el periodo 2008-2012. La siguiente elección la perdió ante la candidata sandinista Rosa Aider Rosales Raudales. Todavía recuerda cómo fue el traspaso de administración saliente. Nosotros desde que ya se perdió que nos quitaron la alcaldía, ellos entraban con confianza los electos en ese tiempo y ellos venían aquí, su equipo a revisar, a ver, y nosotros los fuimos llamando y entregándole, área por área. Yo, cada área, un ejemplo, la área del alcalde, yo dije aquí está desde un lápiz hasta todo lo que había. Ahora, el sandinismo saliente no le correspondió a la cortesía. Ahora, pues, fue algo más diferente. Nosotros siempre estábamos ahí llamando a las partes salientes, donde queríamos reunirlos con ellos, pero nunca quisieron atenderlos, solo me dijeron que ellos estaban coordinando con INIFON. El deber de ellos era, como autoridades salientes, darnos la información de área por área, cómo quedaba cada área. El panorama es similar al del CUA, mobiliario desaparecido, un parque vehicular y de construcción en mal estado y deudas. Solo me entregaron un documento, es decir, aquí tiene, aquí le entrego todo. Pero yo dije, bueno, yo aquí lo que recibo es documento. La alcaldesa saliente ya expresó, aquí es una alcaldía, cero deuda. Y eso ahora me llama la atención, ahora que ya estamos nosotros ejerciendo, funcionando, que ya nos están saliendo cosas. La deuda de calles para el pueblo es de 2.076.155 córdobas, de acuerdo al Acta de Certificación 17 de 2017. Pero el episodio más sonado en el traspaso de autoridades de la Trinidad no es ese. Recibió una llamada el día jueves, donde me decían, profe, venga, porque se están llevando las computadoras de la segunda planta, del Centro Recreativo Ollanca, nuestra biblioteca municipal. Me fui y observé en la acera del Ministerio de Educación, que da al frente de la biblioteca. Observé el saqueo. 11 de enero del 2018. Saqueo total, ¿no? Nada, saqueo, porque fue un saqueo. Bajando computadoras, sus mesas, sus sillas, el equipo total. Y contacté con mi vista, 22 computadoras. Facturas y un acta de recepción final firmada por la exalcaldesa sandinista, dan cuenta de que los equipos saqueados fueron comprados por la Municipalidad de la Trinidad. Eran 41 computadoras de la Alcaldía y la Biblioteca. El pueblo vio, delante del pueblo muerto, se llevaron estos equipos, donde llevaron computadoras y muebles, donde ellos expresaban que eran prestadas por unos organismos. No, ellos dijeron algo ahí. Pero viendo ahora, ya en la realidad, ahí revisando, aquí estamos viendo que hay cheques, donde se compró 21 computadoras. Y impresoras, muebles, sillas. Y ahí está el número de cheques, pues. El número de cheques sale 21357 del cheque. Y ahí, entonces creo que no era verdad que eran prestadas ni nada. El resto de las computadoras fueron donadas por un hermanamiento entre la ciudad alemana de Moers y la Trinidad. Hice la pregunta a las personas que estaban bajando y ninguno respondió. Vehículos, un blanco, una camioneta gris. Subieron las computadoras con todas sus mesas, como les decía anteriormente. Y yo únicamente lo que vi que fue que rumbo al norte, ¿verdad? Las bodegas de materiales de la alcaldía también fueron saqueadas. Acá lo que habían eran cuestiones de las maquinarias, herramientas ahí, que solo ellos las manejaban. Yo estaba dependizado de eso. ¿Y qué pasó con las herramientas que vienen ahí? No, y ahí como ellos venían ahí, me entiende, a sacar y cosas así, no sé qué, me entiende. Solo ellos manejaban eso. Durante su anterior administración, el alcalde Rayo compró un módulo de construcción para la Trinidad. Cinco años después, la mayoría de los equipos están en mal estado. El patrón y la compactadora son los que tienen menú daños, digamos, porque el patrón es cambiar llantas, llantas delanteras que están en mal estado. Y la compactadora tiene algunos problemitas en el sistema eléctrico. ¿Y el resto de equipos no están funcionando así? No, no está funcionando. El tractor así como lo ven. Motocicletas, camiones, ningún vehículo o edificio se salva del deterioro. Asústese, que ni papel higiénico encontramos en los baños. Aquí había un televisor, también se lo llevaron. No hay ni folder, lapiceros, escoba. Es que un saqueo total. Camuapa, Huihuilí, San Sebastián de Yalí, El Almendro y Murra son otros municipios que también reportan saqueo a raíz de la pérdida del oficialismo. ¡Viva Chico Arrano! En el CUA, ni siquiera los bienes inmuebles se salvaron de la piñata. Aquí a nosotros nos entregaron el terreno de la alcaldía, nos entregaron el campo de béisbol, dos campos ahí de fútbol. Y eso es todo. Aquí había un edificio zona norte que históricamente era de la alcaldía. Ahí funcionaba la aguadora. El equipo de esta semana constató que el edificio ahora alberga el programa Hambre Cero y a las oficinas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Por ejemplo, lo de la aguadora. Eso él dijo que era de la alcaldía. Y ya hasta el día que entregó ya dijo que eso era del Estado. La administración saliente compró al secretario político sandinista del CUA, Aníbal González, un terreno de 12 manzanas. La escritura en poder de esta semana registra la transacción por 3.500.000 córdobas. Tampoco recibieron el dominio de esta propiedad. Sinceramente, si uno se viene de coraje, cólera, te da de todo, te da tristeza de ver que hay un gobierno tan malo en este país, que no se preocupa por el pueblo, yo voy a luchar hasta donde pueda. Todas las deudas heredadas deberán ser pagadas con el primer desembolso de las transferencias municipales, obstaculizando el funcionamiento de las alcaldías y el inicio de nuevos proyectos. Si lo miramos políticamente, ellos creen que lo están haciendo mal a nosotros, o le están haciendo mal a Bismarraio, le están haciendo mal al pueblo, y se están haciendo mal ellos mismos políticamente también, porque el pueblo lo está viendo con mala intención haciendo las cosas, entonces creo que el de arriba lo va a juzgar. La intención de ellos es que yo no pueda hacer nada, pero no lo van a lograr, porque yo confío en Dios y tengo una población enorme de todo el cual. Hasta hoy el gobernante Frente Sandinista continúa ejerciendo control total sobre la mayoría de las alcaldías en el país, de las que dispone bajo un modelo Estado-Partido-Familia que no rinde cuentas a la ciudadanía. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos. Compartan nuestro video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente.